Del revuelo generado por el apoyo a la candidatura de Jair Bolsonaro, conversamos junto a José Antonio Kast, ex candidato presidencial y líder de Acción Republicana. José Antonio, bienvenido a Mortebe. Muchas gracias por la invitación. José Antonio, preguntarle primero, ¿cómo se gestó este viaje a Brasil con el candidato de Brasil? Bueno, llevamos bastante tiempo en contacto con el equipo del que va a ser el futuro presidente de Brasil. Ya en agosto me habían invitado a un foro, a un debate sobre partidos o liderazgos de centro derecha y derecha en Foz de Iguazú para hacerle un poco el peso a lo que es el foro Sao Paulo, que es la agrupación que reúne a los distintos partidos de izquierda y que hablan de esta patria bolivariana. Y desde ahí en adelante mantuvimos cierto contacto, ese debate, ese foro no se pudo realizar por temas de la ley electoral brasilera y después, bueno, intercambios con los asesores, con los hijos. Vino el ataque a Jair Bolsonaro, le enviamos una carta. Y después, ya ganando en la primera vuelta, donde fueron algunas personas de Acción Republicana a ver lo que estaba sucediendo allá, dejamos hecho el contacto y no sabíamos bien si iba a ser antes de la segunda vuelta o después de la segunda vuelta, la reunión que íbamos a tener con él, pero se dio previo a la... ¿Pero fue una invitación? Fue mutuo. O sea, no es que me hayan dicho, oye, ¿puedes venir? No. Claramente yo en Brasil no soy una persona conocida que voy a apoyar en la campaña, pero sí para nosotros era muy interesante conocer el fenómeno de lo que se estaba dando en Brasil respecto al tema de la corrupción, la delincuencia, la cesantía y cómo él había enganchado con la ciudadanía y logrado una mayoría tan abrumadora como la que tuvo en la primera vuelta y que iba a ser mucho mayor en la segunda vuelta. ¿Qué le dijo a usted Jair Bolsonaro en esta reunión que tuviera? Bueno, hablamos de distintas materias. Las obvias, el tema de la corrupción en Brasil, el tema de la delincuencia desatada, que tiene angustiada a las personas el tema de la cesantía, pero lo que más me llamó la atención de su mensaje era que él quería mirar hacia adelante. Él quería un Brasil unido, no un Brasil dividido que está heredando el fruto de la política de la izquierda ideológica. Porque aquí se habla mucho de tolerancia, de respeto, etc. Pero Brasil, que era una nación que todos conocíamos, alegre, entusiasta, con el mismo carnaval de Río, se fue transformando en un país donde la división empezó a primar. La división entre blancos y negros, la división entre los que tienen fe, los que no tienen fe, entre los héteros, los homos. Y él dijo, yo quiero mirar hacia adelante. Lo pasado ya es pasado y ahora tenemos que trabajar por Brasil en el crecimiento y en la integración. Ahora, ¿usted se siente representado por Jair Bolsonaro? Han surgido muchas críticas también. ¿Y en qué sentido se siente representado por él? A ver, claramente yo no soy brasilero, no voto en Brasil, pero si votara en Brasil, votaría por él. Yo no es que me sienta representado por él u otro candidato en otros países. No, yo estoy en Chile, conozco la realidad chilena, estoy muy inserto en la realidad a través de los cabildos que realizamos de acción republicana, a través del recorrido que hago por Chile. Hay coincidencias, sí, en el tema de la seguridad ciudadana, que nos interesa a ambos, en el fortalecimiento de la familia, en la lucha contra la ideología de género, en fortalecer la identidad de las naciones, más allá de que reconocemos ambos, que los países tienen que ser como hermanos que hacen trabajo juntos, hacen intercambio, pero muy lejos de esa patria bolivariana que nos ofrece la izquierda, que borra toda identidad de las naciones. Así que, si bien no es mi candidato porque no voto allá, sí me interpreta en algunas políticas públicas, como, por ejemplo, otra más, el Estado pequeño y austero, y combatir duramente la corrupción. Le quiero preguntar qué opina de los dichos de Jair Bolsonaro. Lo que ha señalado, yo a usted no la violaría porque no se lo merece, le dijo una parlamentaria cuando se debatía la ley contra la violación sexual en televisión en 2003. Dijo que sería incapaz de amar a un hijo homosexual, prefiero que muera en un accidente automovilístico, y las mujeres deben ganar menos porque quedan embarazadas. Estas, entre otras, frases. ¿Qué opina de estos dichos de Bolsonaro? Bueno, primero que siempre se habla de él en base a los mismos dichos. Yo he ido a muchos programas, y están eso y otros tres o cuatro más. Siempre contesto lo mismo, y claramente a mí no me interpretan, pero yo no me quedo en eso. Yo me quedo en su proyecto de país, en el proyecto de futuro, y también en algunos de esos casos hay que decir que están dentro de un contexto, que algunos dicen, no, es que esto no acepta ningún contexto. Sí, cuando a las personas uno les dice, vea el video completo de lo que pasó, por ejemplo, con esa diputada, bueno, se entiende en el contexto de que un joven de 16 años secuestra a una niña por una semana, la viola todos los días, la decapita, y él va a quedar libre porque es menor de 18 años, o menor de 16 años. Ese es el contexto donde esa parlamentaria le dice a él que no se puede rebajar la responsabilidad penal. Pero yo no justifico en ningún caso ninguno de esos dichos, y sí me quedo con la carta positiva, que es enfrentar el desarrollo y crecimiento de Brasil. Ahora, ¿cómo enfrenta las críticas que recibió usted también por el viaje que usted tuvo a Brasil? El presidente del Partido Radical dijo que usted debe explicar su apoyo a Bolsonaro y decir si comparte sus dichos homofóbicos específicamente. A ver, yo al presidente del Partido Radical no le veo ninguna explicación. El que le dé explicación a Chile es él. Él que viene saliendo de uno de los peores gobiernos de Chile, de Michel Bachelet. Y aquí vemos a la izquierda, siempre pidiéndole cuenta a la derecha y nunca dando cuenta por lo que a ellos les involucra. Que dé cuenta de por qué nombraron a Javier Blanco, de por qué se farrearon la plata a la Junji, de qué pasó en Cabal, qué pasó con el notario. Esas cosas tienen que darle respuesta a la ciudadanía. Yo a él no le doy ninguna respuesta. Yo no voté por él, no creo en su proyecto político. Y al parecer le sirvo a él para agarrar cuñas de televisión, porque es un partido claramente que viene en baja. Yo creo que si usted le pregunta a la ciudadanía quién es el presidente del Partido Radical en Chile, nadie tiene idea. Usa términos. Una vez me dijo calcetinero. Y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿alguien sabe lo que es un calcetinero? Yo me acuerdo porque tengo más de 50 años. Pero la recomendación para él es que brille por sus propias luces y que no trate de agarrar cuñas a través de criticar a alguien que está haciendo las cosas según su convicción en la política chilena. Ahora usted dijo a través de su Twitter, La derrota de la gestión corrupta del Partido Trabajadores puede ser el comienzo de la investigación al financiamiento irregular de las campañas en nuestro país. Los amigos de Lula están preocupados. ¿A qué se refiere con esto? A que yo creo que Michel Bachelet, el mismo presidente del Partido Radical y los presidentes de los otros partidos, deben estar con angustia de saber que Jair Bolsonaro va a ganar con más del 60% y que él mismo ha dicho que quiere ponerle término a todo tipo de corrupción. Y dentro de la corrupción que se dio desde Brasil está la corrupción que llegó a Chile. Si aquí ya se está investigando el uso de un avión de una empresa brasilera por parte de Marco Enrico Minami. Y a mí me interesa también saber qué vino a hacer Dilma Rousseff a Chile cuando la cancillería chilena, la cancillería brasilera no tenía ni idea que ella venía a una reunión privada con Michel Bachelet. Lula da Silva estuvo aquí también apoyando a los candidatos de izquierda. Bueno, vinieron con recursos propios, vinieron con recursos públicos, vinieron con recursos de estas empresas que tenían corrompido todo. Yo creo que es sano que empiece a aparecer la verdad respecto al financiamiento ilegal de la política de algunos políticos chilenos. ¿Usted quiere que más parlamentarios viajen a Brasil a reunirse con Jair Bolsonaro? Sí, me encantaría. Creo, eso sí, que esto va a tener que ocurrir después de la segunda vuelta electoral porque ya queda solamente una semana para que se sepa qué va a pasar. Y después de eso, nosotros desde Acción Republicana hemos tenido relación, contacto con parlamentarios que han sido electos a partir de esta última elección presidencial que incorporaba a las parlamentarias y esperamos poder invitar, o que no invitar, sino que parlamentarios chilenos conozcan también la realidad brasilera y cómo fue ese cambio radical de una izquierda ideológica que destruyó el país a un parlamento más de derecha. Ahora, fue criticado también el presidente Sebastián Piñera por apoyar el modelo económico de Jair Bolsonaro. Desde la oposición dijeron que era una mala señal. ¿Le hacen mal este tipo de declaraciones al gobierno? Yo creo que el presidente ojalá hablara más del modelo económico que busca para Chile y no le haga caso a la gente de izquierda. La gente de izquierda perdió la última elección por una diferencia bastante amplia porque la ciudadanía se cansó de políticas fracasadas, de políticas económicas fracasadas. Y en eso el presidente hace bien decir que Brasil va a despegar en la medida que se use el modelo que se usó en Chile para salir adelante después del gobierno de Salvador Allende. De hecho, yo le regalé, allá hay Bolsonaro, el libro, el ladrillo y también la revista Economía y Sociedad que escribe José Piñera con un equipo y donde está muy bien reflejado en todas esas revistas cómo el modelo que se aplicó en Chile es una buena fórmula para que Brasil también despegue en ese ascensor de la movilidad social que se logró en Chile. Ahora dentro del apoyo que ha recibido Jair Bolsonaro también está el viaje de la presidenta de la UDI y Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Qué le pareció este viaje? Muy bien. Yo espero que más políticos chilenos viajen. Pero tuvo críticas dentro del interior. Lo que pasa es que se mezcla con la elección interna del partido pero yo creo que la mayoría de los que critican el viaje lo hacen por una línea interna electoral del partido y lo más probable es que todos ellos si estuvieran en Brasil votarían por el número 17 de Jair Bolsonaro. Pero Ena von Bader por ejemplo acá en Emol TV que es parte de la lista de Jacqueline Van Rysselberghe también dijo que no estaba de acuerdo con el viaje que no estuvo de acuerdo con el viaje. Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo sí creo que en política hay que aprender a decir las cosas que uno piensa y lo más probable es que si en privado le preguntamos a muchas de las personas estoy hablando de Ena von Bader a muchas personas que hoy día públicamente critican el viaje en privado reconocen que es bueno tener relaciones con quien va a ser el próximo presidente de Brasil. Entonces estas críticas no complican a la centro derecha? Yo creo que no complican en nada. Si lo único complicado aquí son los de izquierda que ven que se les va derrumbando el naipe el castillo de naipes que habían construido porque se les desarmó en Argentina se les desarmó en Perú se les desarmó en Ecuador ahora en Brasil en Colombia claramente apareció una línea más cercana a Uribe que la de Santos que les gustaba más a algunos chilenos así que yo creo que son puras buenas noticias para Sudamérica. José Antonio me gustaría preguntarle ¿Quién representa más a la extrema derecha en el país? ¿Usted o Jacqueline? ¿Por qué? Se lo pregunto porque desde el Partido Socialista Fernando Atria señaló en el TV que hubo una competencia entre usted y ella por ver quién llegaba primero y quién se atribuía a esa legitimidad de Bolsonaro. Bueno, primero aclarar ese concepto de ultraderecha mira de quién viene viene de una persona que efectivamente es de extrema izquierda que fue candidato a presidente por la extrema izquierda que es un abogado que cree en la Asamblea Constituyente que quiere destruir las bases de lo que es el país entonces de nuevo decir ¿de quién viene el concepto de ultraderecha? Es de alguien de ultraizquierda yo en general hablo de la izquierda ideológica alguien que se postuló a diputado y sacó muy poquitos votos entonces yo creo que sería bueno que él empiece a sintonizar con la realidad y insisto nosotros lo que buscamos es el bien de Chile si a Brasil le va bien a Chile le va a ir muy bien también así que yo espero que más personas viajen a Brasil y conozcan lo que es la realidad de un país destruido por esa izquierda ideológica José Antonio le pregunto hoy se celebra el 35 años de la UDI con las polémicas que se han generado al interior del partido e incluso el quiebre de la directiva en torno al viaje de la presidenta a Brasil y otras temáticas como la legislación de la ley de identidad de género que también los dividió en las elecciones ¿cómo ve a la UDI usted que fue militante? Bueno hace tiempo que no tengo ni una relación con lo que es la vida partidaria de la UDI a mí lo que me interesa es que les vaya bien como partido que tengan ojalá una buena participación interna en las elecciones porque también se da el fenómeno de que los partidos dicen tener 40.000 50.000 60.000 militantes y votan solo 10.000 o sea votan un porcentaje muy bajo a mí lo que me interesa es que los partidos sean fuertes que sean coherentes con lo que plantean y que tengan sintonía con las personas lo que veo no solamente en la UDI sino en la mayoría de los partidos es que no hay sintonía entre lo político entre la vida política y la vida real intermedio ahí la vida virtual pero llegan con suerte a la vida virtual que no es la vida real así que lo veo a la distancia le deseo el mejor de los éxitos y como decía Julio Martínez que gane el más mejor pues Antonio lo quiero llevar a otro tema ¿qué opina de esta investigación por fraude al fisco de Griffiths y a esto se suma también la especie de homenaje realizado a Krasnov que costó la salida del coronel Germán Villarroel ¿cómo ve las fuerzas armadas hoy? a ver son temas distintos yo tengo una admiración yo tengo una admiración profunda por las fuerzas armadas por carabineros por gendarmería de Chile por la policía de investigaciones creo que como Estado no se ha hecho lo suficiente para reconocer la labor que hacen nosotros vemos las encuestas de la ciudadanía y por lejos las instituciones mejor valoradas son las fuerzas armadas y de orden y las peor evaluadas son las instituciones políticas el tema de la investigación por usos de fondos públicos tiene que seguir adelante hay que poner todas las cortapisas para que eso no se repita o no se genere no se propague y ahí la Contraloría tiene una misión importante pero hoy día la Contraloría también está cuestionada por la decisión que tomó el Contralor pero en todo lo que es investigación de mal uso de recursos hay que ser implacable distinto es el caso de lo que afectó al Teniente Coronel Villarroel porque yo creo que ahí el gobierno actuó de mala manera el Ministro de Defensa como he dicho yo está bailando al son de la música que le pone la izquierda esto era una actividad deportiva de nuevo uno tiene que ver todos los videos y si ustedes ven la primera parte del video donde el Teniente Coronel Villarroel le habla a los ex cadetes y les dice nosotros aquí estamos para hacer deporte para pasarlo bien para reivindicar las glorias del ejército bueno eso es una cosa distinta a que el hijo de alguien que está condenado por derechos humanos tome el micrófono y les dé las gracias a los que están ahí y les diga gracias por además entregarme esta camiseta que se le entregaron ex o militares en retiro ¿no es cierto? en base a un cargo que él tuvo porque nadie le ha dicho que no tuvo el cargo tuvo el cargo de subdirector de la escuela militar por lo tanto de nuevo el gobierno aquí sobre reacciona al petitorio de la izquierda que además es realizado más de una semana después del acto así que y es cosa de ver hoy día yo no creo que mucho en las encuestas pero como al ministro Espina le importan las encuestas bueno y a él le gusta la encuesta que vea la encuesta que bajó 11 puntos hoy día por la mala medida que tomó la semana pasada en una entrevista con el Mercurio el presidente Sebastián Piñera desliza una crítica a la autonomía de las fuerzas armadas anunció reformas a controles internos de las fuerzas armadas ¿qué le parece? yo antes de anunciar reformas a controles internos a las fuerzas armadas le pediría que acelere el tema del nepotismo el tema de la pitutocracia el tema de la probidad pública en el Estado o sea antes de ir a predicarle a otros bueno veamos cómo estamos por casa cuántos familiares de parlamentarios hoy día están trabajando en su gobierno cuántas personas dentro del gobierno están haciendo uso exagerado de los viáticos y de los fondos públicos entonces me llama la atención que el gobierno que pasa momentos de alto y bajo y mira todos los días la encuesta hoy día esté enfocado al ejército cuando lo primero que debe hacer es estar enfocado en sí mismo y ver cómo yo estoy administrando los recursos públicos nosotros dijimos los dos que íbamos a bajar los impuestos en la campaña yo lo mantengo él cambió los dos dijimos que íbamos a trabajar en contra del nepotismo de la pitutocracia vea yo sigo hablando de lo mismo y el gobierno está en silencio así que si van a si quieren modernizar las fuerzas armadas ok pero que la hagan con las personas entendidas pero está de acuerdo entonces con esta modernización a ver siempre uno tiene que estar buscando la modernización la actualización revisando todo pero no usarlo como una herramienta política para posicionarse en un minuto que claramente las encuestas no lo están favoreciendo como él quisiera antes de finalizar José Antonio usted aparece dentro de los políticos que recibieron montos en SQM según señala Ciper Chile Bravo señaló que usted llegó a la oficina a pedir apoyo económico del grupo y fue Carlos Alberto Dela quien le informó que lo apoyarían con 10 millones a cambio de boletas de honorarios ¿cómo responde a eso? que es falso que yo conozco a la gente de Dela no hay esa persona pero nunca recibí una boleta y Bravo nunca pudo ratificar eso entonces yo le diría al que puso de nuevo el tema sobre el tapete que es Mirko Macari de un medio digital que revise bien y que no use las noticias falsas para posicionar su medio o su figura política que está bastante de comentarista político que está bastante deteriorado fue una noticia falsa José Antonio Kast líder de Acción Republicana le agradecemos por estar en Emol TV muchas gracias a ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en Emol TV Música 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 Gracias por ver el video.